¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. Sin duda alguna, la tan esperada colaboración de Selena Gomez con Blackpink llegó a mejorar este 2020, convirtiéndose en todo un éxito. Y tras algunas semanas de su lanzamiento, la también actriz ha decidido tratar de recrear la coreografía, aunque en ese aspecto no ha tenido mucho éxito. Por eso hoy te presentamos Selena Gomez baila el ritmo de Ice Cream y olvida los pasos. Selena Gomez y Blackpink saben cómo terminar el verano con una nota dulce, lanzando su sencillo Ice Cream. Y es que las letras principales en inglés con un poco de coreano pintan un retrato de una mujer que sabe lo que vale y sabe lo que quiere. Aunque desde el lanzamiento de Ice Cream se ha convertido en una de las canciones más pegajosas y exitosas. De hecho, durante una entrevista con Variety, Selena se mostró muy feliz de haber sido parte de esta gran colaboración, admitiendo que su pequeña hermana Gracie le encantó la canción. Definitivamente es algo alegre, ser parte de esto me dio alegría, es de esperar que sea lo que todos los demás obtendrán de él también. Solo quiero que la gente se sienta bien. Tengo una hermana de 7 años que no ha podido ir a la escuela y solo verla bailar, ver lo divertido que puede ser fue lo más destacado, confesó la ex chica Disney. Por otro lado, TikTok ha sido una gran distracción y salvación para muchos durante esta cuarentena, por lo que Selena ha decidido unirse al club. Y en esta ocasión quiso mostrarle a sus fans parte de la coreografía de Ice Cream, la cual no parece ser nada fácil. En los videos podemos ver al intérprete de Luke Canhernau lucir una larga melena con unas ondas y unas flores en color rosa y blanco. Además, con su outfit Selena le semió un sutil mensaje a sus fans, puesto que portaba una playera blanca con la frase bota, en color rojo y azul. Pero pasando a los clips, en el primero podemos ver a la cantante sonreír en todo momento y bailar sin ninguna equivocación la coreografía, mientras que de fondo oímos, luce tan bien, sí, luce tan dulce, luce lo suficientemente bueno para comer. Sin embargo, para el segundo video vemos a Gomez totalmente concentrada y sonriendo, pero a la mitad solo olvida los pasos por lo que expresa no lo sé, y se acerca a la cámara como tratando de parar el video, pero la cantante no se rinde e intenta seguir, aunque luce algo confundida. Pero parece ser que Selena no estaba sola, pues mientras tuvo su gran error, de fondo se escuchó una risa. Aunque sin duda alguna ver a Selena tratando de recrear la coreografía de Ice Cream sí que fue divertido, pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.